Cada gente de Tucumán tiene gente, así que cada vez que venga a tocar por acá hay más en esta oportunidad de presentar esto que es esta tata. Es increíble, así que muchísimas gracias por venir. Soy Pato Molina, estoy acá en Tucumán, bueno, soy tucumano, estoy radicado en La Plata, me vengo acá a presentar Despertando en la provincia. Es un gusto para mí poder estar en el 25º Julio Cultural, despertando del primer material que tengo como solista y estoy presentando las canciones mías. Tiene que ver con un despertar, digamos, en cuanto a la composición y a las letras y más que nada es eso, ¿no? Es el nombre de uno de los temas del disco y significa muchísimo porque es el primer tema que da inicio a todo esto. Desde mi punto de vista yo trato de estar siempre al tanto de todas las situaciones, de todas las realidades que vive la gente. La gente es por ahí acá, en mi provincia y en todo el país, en el mundo, digamos, de cierta manera, por decirlo así, ¿no? Entonces uno trata de escribir en base a eso, ¿no? Cómo uno ve la realidad y cómo uno va viviendo la realidad, ¿no? El arte es una herramienta de cambio, ¿no? Es una herramienta en la que uno puede reflejar muchas cosas y creo que el artista que escribe con respecto a eso de cierta manera se siente un poco más comprometido con la gente, ¿no? Entonces yo desde ahí trato de aportar un granito de arena a todo lo que se hace y a lo que se lucha y con lo que la gente trata de pedir justicia y de llevar adelante causas que tienen realmente una validez. Los espacios en los que nosotros nos presentamos siempre nos tratan muy bien, digamos, en los lugares. Sí creo que podría haber muchísimos más espacios, ¿no? Podría haber muchísimas más peñas, podrían haber lugares donde los artistas tengan el acceso, ¿no? Para poder estar, más que nada, los artistas locales, los tucumanos, ¿no? Este, festivales grandes, grandes donde los artistas tienen que tener un espacio. El tucumano, uno lo ve estando allá, el tucumano es muy respetado en el país, ¿no? Uno, ya hay grandes artistas consagrados de Tucumán que están circulando por todo el país y que la gente en otro lugar, en otra provincia, lo respetan muchísimo y le tienen un gran aprecio a esos músicos, ¿no? Entonces yo creo que acá en esta provincia, en mi provincia tenemos que siempre los artistas estar unidos para poder exigir de alguna manera que tengamos el espacio y que no se pierdan los espacios donde el artista pueda estar y mostrar y presentarse siempre. Soy una mujer organizada. No me refiero a cómo me organizo para planchar o cocinar. Me organizo para ser una mujer autónoma y libre. Me organizo porque estoy harta de la injusticia y no estoy sola en esta lucha. Hoy estoy aquí para decir basta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!